¿Qué llamas tú un acuerdo? ¿Qué llamas tú un acuerdo? Eso es mentira. Chani, Camila, déjame... déjame negociar contigo. Tú le dices al médico que cancele los exámenes y entonces que pueda volver contigo y mantener a tus hijos. ¿Y Camila? ¿Qué? Camila es mi esposo. Ya yo te lo dije, Chani. ¿Qué? Camila es mi esposo. ¡Ey, ey, ey! Chani, contéñelo. Yo necesito esa vida. ¿Puedes entenderlo? ¡Maldita sea! Oye, Miguel, paso que te dé la gana. Yo no necesito nada de eso. Yo te pedí ayuda solamente por mis hijos. Pero si eso a ti no te interesa, pues prefiero pedirle a limosas de cualquier otra persona menos de ti. ¿Por qué? Cuéntame. Cuéntame, déjame, siénteme. Si no vas a bailar conmigo. Me gustas, Chénico. Me gusta la forma como me amas. Es una verdadera hembra. La basa ardiente que conocía. Ahora tengo que irme. ¿Por qué tan rápido? Mi mamá está enferma y está sola. No, no está sola, Chénico. La mojita está con ella, ¿no? Pero porque yo le dije que regresaba enseguida. Y eso fue al final de la tarde. Mira la hora que es. Estar furiosa. Yo no me puedo arriesgar a que ella se ponga brava conmigo y después no ayude a cuidar a mi mamá. ¿Y entonces? ¿Cómo vamos a quedar tú y yo? ¿Cómo que cómo vamos a quedar? No te entiendo. Ay, a ver, no te hagas la tontita, Chénico. Tú sabes muy bien de lo que te estoy hablando. Mira, yo por última vez te lo voy a repetir. Yo quiero que vayas a mi casa y le digas, señora Olga, mire, todo ese cuento que Miguel es el padre de mis hijos es una mentira. Que se olvide de los exámenes esos que yo me hice. Chénico, yo te prometo que te voy a recompensar. Yo me voy a ocupar de ti y me voy a ocupar de tus hijos. ¿Tú crees que tu mamá es estúpida? Ella no va a descansar hasta estar segura que mis hijos son sus nietos. ¡No lo son! Eso está por verse, Miguel. Y te lo advierto. Yo no le voy a estar escondiendo a mis hijos a nadie. Y mucho menos les voy a negar que tú eres el padre. Tú eres bruta, Chénico. ¿Por qué tú eres tan bruta? Ay, mira, piensa lo que te dé la gana. Yo por mi parte voy a hacer lo que yo quiero. Yo te lo advierto, Chénico. Tú llegas a acabar con mi matrimonio y yo te juro que no me vas a volver a ver en tu maldita vida. Lo espero para ti. Yo te quiero mucho. Mucho. Me gustas y... Hasta llegué a soñar que algún día tú y yo terminaremos juntos. Pero ahora mis hijos son primero. Y yo haré lo que sea por ellos, ¿me entendiste? ¿Sabes, Chénico, qué? Yo nunca me imaginé que tú me hicieras algo así. Yo nunca me imaginé que tú... Que tú fueras a poner lo nuestro... En riesgo por unos chamacos que ni siquiera han nacido. ¿Tú sabes lo que es? Haber sido abandonado por un padre, Miguel. ¿Eso es lo que quieres para tus propios hijos? ¿Qué clase de hombre eres tú, ah?